El Distrito de Policía Nº 6 reporta la captura de 15 personas por violar las medidas sanitarias y el toque de queda en el municipio de La Dorada. Estas personas eran reincidentes y fueron dispuestos ante la Fiscalía General de La Dorada. La Policía del Distrito Nº 6 realizó durante la madrugada de este jueves 18 de junio operativos con puestos de control en los barrios Las Ferias, Ciudadela, Andes, Corea, Centro, Carrilera y Concordia La Dorada, en los que capturaron a 15 personas por incumplir el toque de queda. A las 15 personas las capturaron por el delito de violación de medidas sanitarias estipulado en el artículo 368 del Código Penal Colombiano. La Policía puso a los aprendidos a disposición de la Fiscalía, ya que estas personas son reincidentes, situación que preocupa a las autoridades sanitarias porque muestra que hay habitantes que no cumplen las normas y debido a esto los contagios de COVID-19 pueden aumentar en la localidad. ¡Gracias!